Y de qué, por el paso del tiempo, lo dejo. Y de qué, por el paso del tiempo, lo dejo. Y de qué, por el paso del tiempo, lo dejo. Y de qué, por el paso del tiempo, lo dejo. Y de qué, por el paso del tiempo, lo dejo. Y de qué, por el paso del tiempo, lo dejo. ¡Gracias!